¿Conoces la diferencia entre I wish y if only? Ambas las utilizamos para expresar un deseo o algo que lamentamos. Las dos pueden referirse a una situación que no es real tanto del presente como del pasado. Cuando las utilizo seguidas de un pasado simple me estoy refiriendo a una situación actual del presente que no es real. Por ejemplo, I wish I were rich o if only I were rich. Es lo que en español solemos expresar con un ojalá, ojalá fuera rico o I wish I were taller o if only I were taller. Ojalá fuese más alta. Mido un metro y medio, más o menos. If only there were more hours in a day. Ojalá hubiese más horas al día. A mí no me da tiempo para todo. Cuando los usamos seguidos de un pasado perfecto lo que estamos haciendo es desear o lamentar una situación irreal, es decir, no existió en el pasado. If only I had studied harder, I would have passed my exams. I wish I had seen her. I wish I had talked to her. Así que como ves, ambos se utilizan de la misma manera. Son intercambiables, pero siempre hay un pero. I wish se utiliza más para expresar deseos o lamentos personales. Mientras que if only se refieren más a situaciones hipotéticas como más amplias. Así que ya lo sabes, las puedes utilizar exactamente igual siempre seguidas de un tiempo pasado. Pasado simple cuando nos referimos a una situación irreal que se está dando en el presente o pasado perfecto cuando nos referimos a un lamento o un deseo de algo que ya es imposible que se cumpla porque ya quedó atrás en el pasado pasadísimo. Si lo has entendido déjame un like y por supuesto suscríbete para no perderte nada porque tengo un montón de cosas ahí para contarte. Así que si te vas a la cama sabiendo algo más déjame un like.